La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Debes actuar con constancia, perseverancia y responsabilidades E indes que como é lógico Darse momentos miliores sectores No noso percurso vital Continuar a trabajar por la Nación Por una sociedad de justa igualitaria E por lo tanto, generalmente se hace a liberdade de nuestro pueblo Facer por avanzar o camiño de la diversión nacional Ainda que este camiño se se dure longa Un ben necesario para un futuro de nuestros hermanos Xato a rematar Mandaron aperte a transmitirnos agradecimiento a las personas Que duchito y otro estiberon o noso carón Especialmente a familia Melosichegazos Y con su presencia Ajudaron e ayudan para persistir en la resistencia A represión española Saludos a todos Denantes mortos esgrafos Adienta a la victoria Viro a la Vista Seire y Viro a la Vista Sacristo E é aquí onde a luita antirrepresiva Ten moito que ver e ten moito a dicer Pois estas políticas opresivas Levan aparellado un paradigma represivo Actualizado a través de reformas do Código Penal Que endurecen todas as penas relacionadas Coa protesta e a movilización E de medidas de excepcionalidade xurídica Que en algúns casos Asiña será en norma Tratan de disuadir Escarmentar E mesmo encarcerar A aqueles que cuestionen a súa dominación Especialmente Aqueles e aquelas Que se sitúen fora desa legalidade Miserável e ilegítima Que representan España e o capital Destacarmos a ofensiva policial Xurídica e política Contra a luita independentista Ofensiva que ven disposta A aplicar o modelo que con anterioridade Desenvolveu noutras latitudes como Euskal Herria Modelo que se caracteriza Pola xeralización dos procedimentos de excepción Introducindo tipos penais obscuros Vulnerando todo tipo de garantías procesais Que asisten aos detidos e as detidas Impondo a detención incomunicada E a prisión provisoria como norma E a experiencia demostra Que a existencia dunha legislación excepcional Acaba converténdose en modelo de legislación ordinária Como de facto Ponde relevo as novas propostas punitivas Do goberno en relación ao protesto social Convertendo en delito de atentado A mera resistencia pasiva Considerando que a convocatoria de concentrazóns Podería supor a integración en organización criminal Facendo restriccións dos direitos de asociación Reunión e manifestación A este respeito Pedimos altura de miras e claridade ideolóxica As organizacións políticas, sindicais e sociais Para non continuar en moitos casos A legitimar as políticas represivas do Estado Os seis compañeiros e a compañeira Para que non se reclamamos a liberdade Teto, María, Edu, Antón, Telmo, Santi e José Fan parte da primeira línea Desa coraxe galega e traballadora Que combate con firmeza e valentía Esta dictadura disfrazada de democracia Se de algo os podemos acusar E de defender a dignidade e os direitos do noso povo De pelexar pola independencia nacional e a justiza social do noso país Ese é o seu delito, compañeiros e compañeiras Pelexar pola este país Cinco anos despois da primeira cadea humana E nove anos despois do nascimento de Ceibar Reafirmamos o noso compromiso coa luita antirrepresiva E coa solidariedade e apoio aos presos independentistas Aos que enviamos un abrazo fraternal no vespera do día da nosa patria Abrazo solidario que facemos extensível ao conxunto de presos e presas políticas galegas Compañeros e compañeiras Viva Galiza Ceibe Viva Viva resistencia nacional Viva Galiza caña contra España Galiza caña contra España Corizón de ejército gigante A nosa voz pregoa A redenzón da boa E as Sob accord boat 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 Gracias por ver el video.